La Demencia Acá, Ras Beniva, desde la base de La Demencia, brode Lesson Love Vamos a ver otro acustiquito ahí para la gente No andes, me voy No andes, para No andes, me voy No andes, para Pero esa carta deitada Y en la samba no pierde Ella no cae en la bahía No se llenó ni lairá Ahora me odio, no te llevo yo en el AYLA AYLA, 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 AYLA AYLA, 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 AYLA Laira, somas, please, and listen to me Get selecta, keep reading, brenda, brenda Vamos sintiendo el feeling Flujo en las vocales que dan forma a mis canciones Yo, de las manifestaciones Distrayendo el estilo positivo Desafiando el negativo Contrastando hipersensitivo Sabe todo el relativo Puedo ser tan esquivo Como un tigre, yo Y que de los fucking dos me libre Abrecia las palabras vanas No me alcanzan Soy como un león en la sabana Elevando mi mirada siempre para divisar A esos fucking policías que me quieren aprestar Yo, yo Tocando siempre instrumentos Yo, puedo improvisar sobre cualquier momento Mida, no se miento Viento, ay, en las esquinas Cuando hagan llamas No buscan policías Esto es letra de la vida Esto es poesía Viva, escucha mi brega Como se rinde y alucina Alucina Y hoy te lo digo así Original Merece mi respeto Si cuando ella se mueve Con la música del Geto Gal En la puerta de los ranchos Si suenan, se bailen Desaparran Yo, yo Vos alemán Subile a Golubin Escuchando reggae music Nuestros corazones huyen Vamos a bailar Decide a tus amigos Yo, y positivo Que sean positivos Yo, llamen a los chicos Y a los ancianos Que vengan los que tienen Si los corazones sanos Vengan mis hermanas Vengan mis hermanos Somos hijos del Yaya Celebremos mar Prende la ganja Dale ilumbre al Kenke Vamos a bailar Hasta que nos desprenden Yo, con el raga moving Que suena por el barrio Lo cantan todos los nubes Se ve sin daño Yo, es un penganja Burning marihuana Se lejos de la conga Y de la nada más juana Yo, I believe in the Y he lasty lasty I, is the most high From IETO P.I.O Es smoking ganja In a meditation Get a most high It's an illumination Poopy marihuana It's not a crime It's blessed by Highlights de la CIA I, 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 I Por eso te vengo a decir que Original es mi sanidad Si amigo Raspberry va te la dicho En palabras, comunicación Y estilo Yeah man Slashy Ay Ya Rastafar Ay Bless it my love